Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé, que ayer, tú Lejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, baby Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, baby Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante, pegaba el volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X, cuando arriba en la PP Te tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa, ¿ves? Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Y eran las 12 y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y amorí Tú fuiste mi antibiótico, te mordí a los labios, tú decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Yo haré cómo te va, el perfume de tu cuerpo no se me va Lo que estarle empañado por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Tú eres adicto al perreo, pero más al bellaqueo 69 posiciones y nos vamos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo barretica pa' prenderme a otra Otra, otra noche, otra, con ese culito me busqué ya Parce, tenés que moverse, pues saqué a pasear la Jordan y la Merced Ve, qué más fue, es que pasé esta tarde, pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocías, qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendías Ayer empezamos en el carro y ni me conocías, qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers Tienes mí Tienes mí